es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias iluminada, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Hoy veintiuno de marzo, también además de la de ser el el día del síndrome de Down, también se celebra el día de inicio de la primavera, hoy comienza la primavera, en la República Dominicana no lo notamos tanto porque tenemos aquí un clima templado y nos parece igual verano que invierno que primavera y que otoño, pero en los países de climas extremos, hoy es un día de júbilo porque salen de del frío extremo, verdad, del invierno a la primavera que es viene siendo como la la etapa de amortiguamiento para luego llegar al verano, al otro extremo. Entonces hoy celebramos eso y las Naciones Unidas, con motivo de esa celebración, ha instituido el veintiuno de marzo como el día del bosque, el día del bosque que se celebra hoy. Cada año las Naciones Unidas le da, además de día del bosque, le da también un apellido y en esta ocasión le dio el nombre de día del bosque y de la salud, porque el bosque es salud, el bosque es un sumidero de carbono, un sumidero de contaminación y un sumidero de contaminación y un productor de oxígeno, es decir, un productor de vida, eso es lo que es el bosque. Y lamentablemente nuestro país y mucha parte también del universo hoy está sumido en los inmediatismos y en cierto modo hemos desdeñado el cuido del bosque. Nos hemos olvidado y lo hemos dejado a expensa de los depredadores. Aquí estamos sufriendo mucho eso. Ahora se está viendo, por ejemplo, en el este de la república, en la zona que nosotros deberíamos cuidar más, la naturaleza, porque es la zona turística, que es la principal actividad económica de la república dominicana, y lo que estamos viendo en las provincias del este es una quema continua del bosque. Y se dice que esa quema, esos incendios que son provocados en nuestros bosques del este se debe a que la gente está haciendo conucos, es decir, está compitiendo con los productores de oxígeno, con los productores de vida, que son los árboles, para producir o subsistir, para implantar una agricultura de subsistencia, que es el conucismo. Y es lamentable que eso esté ocurriendo. Lo mismo está ocurriendo en la en los en nuestros principales bosques, como Valle Nuevo, en estos días vimos un un extenso incendio ahí, que duró muchísimo tiempo, y gente tumbando árboles en en nuestros parques nacionales para la crianza de ganado de montaña, que es una de las cosas que más daño le hace a nuestra a la preservación del bosque. De manera que estamos de espalda a esa realidad, de cuidar nuestra foresta, y eso está llevando a la República Dominicana y al mundo también, a una situación extrema de que está amenazando con desequilibrar el globo terráqueo. Fíjense ustedes, hoy vemos, hoy hay un informe que se publica del grupo intergubernamental sobre el cambio climático, que es una organización que surgió en el acuerdo de París del dos mil dieciséis, donde se reunieron todos los países del mundo para trazar metas sobre el calentamiento global y el cambio climático, y ahí se estableció en París que no se podría permitir que hasta el dos mil treinta el globo terráqueo se calentara más de uno punto cinco grados celsius. Como ustedes saben, el cambio climático lo que hace que va calentando la tierra a tal punto que puede llegar un momento en que ya la vida no pueda existir, no pueda coexistir en el planeta, y eso es peligroso, eso puede llevar a la extinción de la humanidad. Ya de hecho muchas especies, tanto animal como de la vegetación, de la foresta, están desapareciendo, están, porque no se adaptan al calentamiento global que está teniendo, que está teniendo la tierra. Ingeniero, interrumpirle, porque en este momento se ha aplazado el conocimiento de medidas de coerción para con los implicados del caso Calamar, varios de los abogados han salido a expresarle a los miembros de la prensa de que la defensa ha pedido un aplazamiento para conocer más a fondo este dispositivo que han presentado, así que de manera rápida informamos a la gente y continuamos con su comentario. Muy bien, ya lo habíamos previsto, sí, porque sus abogados tienen que estudiar ese expediente tan extenso. Bien, pues decía que se había fijado en ese acuerdo de París que la tierra no podía hasta el 2030 subir más de 1.5 grados Celsius su temperatura, sin embargo, ahora se advierte, este grupo intergubernamental del cambio climático, el IPCC, advierte que al 2030 la tierra se va a calentar 2.5 grados, es decir, un grado Celsius más de lo que se había previsto en el acuerdo de París y eso, eso representa una alarma, un punto rojo, un bombillo rojo de SOS ante el mundo que tenemos que enfrentar. Entonces hoy, como Día del Bosque, debemos reflexionar sobre, sobre eso y tratar de cuidar esto, cuidar nuestros árboles, cuidar nuestra foresta, porque ahí es que está la garantía de una vida sostenible en el planeta Tierra. Por otra parte, ya finalmente, ¿verdad? Yo quiero resaltar algunas declaraciones que se han dado en los muchachos del Partido de la Liberación Dominicana que ahora están enfrentando una situación difícil, que ellos han confundido con una persecución política y están dando palos a ciegas que no me gusta verlos hacer eso, porque el PLD es un partido que gobernó 20 años en la República Dominicana y que está integrado por dirigentes de alto conocimiento de Estado. Entonces, verlo de esta manera me produce cierto desazón. Por ejemplo, yo vi esta mañana al señor José Dantes, que es el encargado de asuntos jurídicos del PLD, visitando, en el momento que visitaba el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, decía que le preguntaban qué opinaba él sobre el apresamiento de Gonzalo Castillo, y él lo que respondió, bueno, Gonzalo Castillo está preso, pero también debería estar preso el presidente de la República. Es decir, él justifica que Gonzalo Castillo esté preso con que debía también estar preso el presidente. Es decir, no defienda, no me defienda, compadre, porque usted está diciendo que Gonzalo está, la acusación de Gonzalo tiene méritos. Cuando usted como abogado y como dirigente del PLD, lo que debería es defender su inocencia. Y así mismo vi a Iván Lorenzo, que decía que la operación Calamar está motivada en que hay ochocientos millones de dólares que están cursando para su aprobación en el Congreso Nacional, y con esta operación se quiere lanzar una cortina de humo sobre esos ochocientos millones de dólares para pasarlo por debajo de la mesa. Fíjense ustedes. Y la última declaración, que me parece también desafortunada, es la de un veterano de la política, un hombre de Estado que, junto con el PLD, gobernó veinte años en diferentes posiciones públicas, que es el amigo Francisco Javier García, a quien le tengo estimación. Dice Francisco Javier que es Luis Abinader quien está detrás del propósito de destruir el PLD. Oiga, pero, de destruir el PLD, Abinader. Entonces, el PLD depende de lo que pueda ser el líder de otro partido político, o depende de las acciones que hagan ustedes mismos. Asimismo decíamos nosotros, los reformistas, en tiempo atrás, que el PLD quería destruir el partido reformista, pero nos reparábamos, nos reparábamos en que la destrucción la auspiciábamos nosotros mismos. Porque si usted es fuerte, nadie lo destruye. Porque si fuera de esa manera, entonces todos los adversarios políticos suyos lo destruirían. No existiera nada más que un solo partido político, porque el más fuerte destruiría el resto. No, señor. De la manera en que está actuando, en que ustedes están actuando, sí puede eso culminar con un proceso de destrucción del PLD. Porque ustedes están confundiendo un proceso judicial en la cual hay imputados que no necesariamente son culpables. Porque hay que admitir que son inocentes hasta que un juez no determine lo contrario. Entonces ustedes, antes de eso, están a priori juzgándolo ustedes mismos y diciendo que se justifica la acción de acusarlo con lo que, diciendo que deben estar otros también acusados. Es decir, ustedes lo están defendiendo a esa gente. Lo que deberían hacer ahora, en buena política, es permitir que la justicia actúe, que la justicia haga su trabajo. Ese es el juego de la democracia, la justicia, el ministerio público acusa y usted se defiende. Si al final es inocente el que están acusando, eso se le imputa como un plus político. No es una acusación contra el PLD, es una acusación contra esos funcionarios públicos la que se está haciendo. Entonces el PLD lo que debe hacer es seguir trabajando política, seguir promoviendo su partido, seguir promoviendo su candidato para participar en las elecciones 2024. No entretenerse en creerse que la acusación que se le está haciendo a un funcionario es una acusación al partido de la liberación dominicana. Por ese camino sí puede cumplirse la desaparición de un partido que en cierto modo le ha aportado a la democracia dominicana. Francis.